Este año podría disminuir la cantidad de granos en algunos bancos de semillas, sobre todo en el corredor seco, ya que hay algunos productores que en este ciclo de primera han perdido su siembra de frijol, aunque hay otros que no. Es posible que disminuya porque realmente no se va a producir la cantidad que logramos producir el año pasado. Sobre todo de primera hay que considerar que siempre es riesgoso. La postrera ya es un asunto diferente, pero obviamente el fenómeno del niño genera no solamente para la siembra de primera, sino para la postrera, de alguna manera la escasez de lluvia. Entonces creemos que no va a faltar el alimento en Nicaragua, los mercados van a estar abastecidos, pero claro, no será lo mismo que el año pasado, que fue una producción excelente de granos básicos y a nivel general en toda la producción. Es importante tener en cuenta que estamos bajo el fenómeno del niño y que eso implica correr algunos riesgos en algunos departamentos, sobre todo en el corredor seco. Sin embargo, hay otros lugares donde la siembra de granos básicos, principalmente maíz y frijoles, está desarrollándose muy bien. Pero en la parte seca, el corredor seco en Nicaragua, realmente hay lugares donde, por ejemplo, en Carazo, se ha perdido la producción de frijoles, sobre todo porque la escasez de lluvia no permite el buen desarrollo. Sin embargo, aún en el mismo departamento hay lugares donde la producción está muy buena y los productores y las productoras están muy entusiasmados porque van a cosechar. Creo que las instituciones del Estado han venido desarrollando un papel muy importante, sobre todo en el fortalecimiento de los bancos de semillas. Eso ha dado la oportunidad de que los productores y las productoras esta vez no tuvieran crisis, sobre todo en el acceso a la semilla para siembra. Pero bueno, toca esperar un poco, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Area destacó que las semillas criollas en la actualidad son las más resistentes y que le están haciendo frente al cambio climático. Eso es importante, reconocer también, ¿verdad? De que las semillas nativas, las semillas criollas, son las que están siendo más resistentes para estos momentos, ¿no? Sobre todo el tema climático está claro que afecta, ¿no? Sin embargo, la semilla criolla es muy resistente para estos momentos complejos. Noticias 12, Darlen Tellez.